Para nosotros hay un elemento central, la cuestión no es exhumar a Franco, sino exhumar al franquismo del Valle y de nuestras instituciones. Hay que acabar con la impunidad que ha supuesto el franquismo durante más de 40 años de democracia en nuestro país y por eso nosotros lo que proponemos no es solo sacar a Franco o a José Antonio del Valle, sino resignificarlo, hacerlo un espacio de la memoria, de la memoria democrática y hay que ver que en Europa la democracia está inherentemente ligada al antifascismo. Estamos aquí porque el Estado español tiene la obligación, tanto en el derecho internacional como en la propia Constitución española, de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, entre ellos los de verdad, justicia y garantías de no repetición. Estamos proponiendo como un borrador abierto no solo a asociaciones, no solo a víctimas, sino también al conjunto de la ciudadanía para que puedan, aquí en Sol, durante toda la mañana de hoy, poder expresar sus opiniones, qué hacer con el Valle, cómo hacerlo y qué deberíamos de poner justamente en ese Valle para que fuera un lugar de la memoria, un lugar de la memoria, el reconocimiento de las víctimas y de todos aquellos que lucharon por la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!